No sé en qué momento No sé en qué momento Deje de importarte Tal vez Fui yo el que no quiso Ver las señales Usabas más el celular Que mis caricias Era muy poca la tensión Que me ponías Eres primero tú Y luego también tú Y mi opinión nunca valía Hiciste todo lo que no se debía hacer O dime tú La última vez que te besé Tenías mi amor Y lo perdiste y todo Por tu inmadurez Si me alejé fue porque No tuve otra opción Sabes muy bien que tu actitud Fue la razón Te dediqué el tiempo del mundo Y tal vez Ese fue mi error Probablemente algún día cambiés Pero mientras eso no pase Pues de ti estaré Mejor Mejor Hay ojitos Hay ojitos Hiciste todo lo que no se debía hacer O dime tú O dime tú la última vez que te besé Tenías mi amor Y lo perdiste Y todo por Tu inmadurez Tu inmadurez Si me alejé fue porque No tuve otra opción Sabes muy bien que tu actitud Fue la razón Te dediqué el tiempo del mundo Y tal vez Ese fue mi error Probablemente algún día cambiés Pero mientras eso no pase Lejos de ti estaré mejor ¡Oh, oh, 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 Gracias.